Pa' que el oscuro me vea, pa' que el oscuro me vea Amigos, no arribe tanto que el bicho se le chacea Atrás y adelante es lo mismo, pa' que no carga a panea El que va a terapé pa'lante y el que va a lante voltea El que va a lante voltea Catirio te canta mucho, pero ¿qué es esa idea? El que me puede enseñar cómo se canta un corrido Hola, mi nombre es Felipe Iscaray Soy un director de orquesta y de foros venezolano Natural de Carola, Estado Lara Y estoy muy contento de participar en este evento Dedicado a mi queridísimo maestro Antonio Esteves Con quien tuve una relación prácticamente desde los inicios de mi vida Artística, musical, desde que yo era adolescente ¿Cómo conocí yo a Antonio Esteves? Bueno, primero lo conocí por referencia Yo soy miembro, fui miembro fundador del Orfeón Carola Que fue uno de los primeros coros De eso que se llama coro cívico Un coro de la comunidad Este, que se fundó en mi pueblo A principios de 1964 Para dar una referencia, también ese año O el año anterior debutó la Coral Falcón Que era un grupo también, es un grupo Todavía, este, dedicado a la comunidad El Orfeón Carola era dirigido por Martínez Herrera Un odontólogo caraqueño Hijo de don Roberto Martínez Centeno Quien se había venido a Carola Con su esposa caroreña Se habían conocido Bueno, estudiaban odontología Entonces, él fundó el Orfeón Carola Y yo desde muy pequeño Bueno, tenía, como les digo Yo tenía 14 años Cuando ingresé al Orfeón Participé en el primer concierto Que se dio ese año Y hacia finales de ese año Creo que fue octubre o noviembre Se anunció que vendría a Carola Antonio Esteves Antonio Esteves era mi abuelo musical Porque mi padre musical Además de mi papá Que fue fundador del Orfeón Lamas Antonio Esteves Era el director del Orfeón Universitario Donde Juan Martínez Herrera Era uno de los destacados bajos Miembro de la fila de bajos Estoy hablando del Orfeón De la época de Morela Muñoz Domingo Mendoza Jesús Sevillano Etcétera Entonces Se anunció que venía Antonio Esteves Y Antonio Esteves Vino a dar una conferencia Sobre una cosa que llamaban La cantata criolla No tenía idea de lo que era una cantata Criollo sí sabía Pero no sabía lo que era una cantata Entonces Un oratorio Yo no tenía idea Y aquí no había nada Hoy en día un muchacho De catorce años en Carora Toca una sinfonía de Chekhov Que se yo Pero en esa época no había nada La manera de divertirse en Carora Era jugar a béisbol Y tomar guardia Eso era el interior de Venezuela En esa época Desde el punto de vista cultural En que Carora tenía su Tradición cultural Y vino Antonio Esteves Y dio una conferencia Que yo Digo Me impresionó tanto Aprendí tanto esa noche Que Yo casi que puedo recitar La De memoria La conferencia De Antonio Me acuerdo las frases que decía Me acuerdo como estaba vestido Estaba vestido con un traje blanco Con una corbata negra Y este Cargaba unos discos Unos discos LP Que vendía A 100 bolívares Que era una fortuna En esa época Él los vendía Autografiados por él Y ese Ese disco Era la cantata criolla La grabación De la concha acústica De Bellomonte De 1954 Que fue el año Cuando se estrenó La cantata Unos meses ¿Qué me impresionó A mí? Bueno Primero Su conocimiento Me impresionó El poema Porque obviamente Se lo sabía de memoria Y Describió Con sus palabras Lo que él quiso hacer Con la cantata criolla Y lo describió De tal manera Que yo me Me metí en el llano Yo estaba En el llano ¿Qué me impresionó? Bueno Primero La introducción La participación Del coro Yo cantaba En un coro Que cantábamos Bueno Algunos madrigales Venezolanos Y cantábamos Obras Populares Con arreglos Algunos de ellos Del mismo maestro Este Y recuerdo Parece Que para el mundo La palma Sin un vaivén Esa parte A mí Bueno Me espeluzco Todavía Al escuchar Y al Y al imaginarme Al recordar Antonio Dando esa conferencia En un auditorium De una escuela Caroleña Otra cosa Que me impresionó Fue cuando Él dice Bueno Aquí van A escuchar Las chicharras Él iba Poniendo Pedacitos De la cantata Y después Lo oímos Toda Comple Las chicharras Atolondran Y están Representadas Por la flauta Yo dije ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede? Pero imagínate Esta maravilla Representar Un sonido Que yo conocía Tanto Que eran Las chicharras Y oírla Con las flautas Otra parte Que me Dejó Loco Así Turuleto Como decimos Hoy en día Pero fue La tormenta Como Antonio Construye Ese Ese Creción De una tormenta Que se Que se Avecina Esas nubes Negras Y el Y el rayo Eso es una cosa Para mí fue Impresionante Por supuesto El contrapunto Que en esa grabación Era por supuesto Teo Capriles Y Antonio Lauro Aquí Yo conocía De referencia Por nuestros Gitarristas Alivio Díaz Tocaba las obras De Lauro Rodrigo Riera También Entonces Saber que Lauro era También Esa excelente Cantante Con esa bella voz El contrapunteo Y el final Virgen del Carmen Bendita Santísima Trinidad Y como Antonio Explicó Que Florentino Le ganó Al diablo Porque el diablo Cometió el error De cambiar El pie Si me cambió El consonante Yo se lo puedo Cambiar Entonces Ahí Él Como Ya que se veía Perdido Porque el diablo Era omnipotente Y Florentino Dudaba Y bueno Y hacía todo Lo posible Porque no es Cosa de todos los días Contrapuntear Con el diablo Entonces Cuando Él dice Sácame De aquí Con Dios Virgen De la Soledad Yo se lo Puedo Cambiar Virgen De la Soledad Sagrada Virgen Del Real Santísima Trinidad Y el diablo No le podía Contestar No podía Decir Santísima Trinidad Entonces El diablo Salió Derrotado Y al final El coro Retoma El Este El comando De la obra Cuando dice Santísima Trinidad A manera De reposo Y a manera De De alivio En la Octava Baja Entonces Esa Esa Conferencia Fue Inolvidable Después Yo me fui Para Caracas A estudiar Sociología No había Estudios Musicales Universitarios En Venezuela Un tiempo Más tarde Yo me inscribí En la Escuela Superior De Música Estudié Este Con Raimundo Pereira Estuve Cercano Al Maestro Sojo Y todo eso Pero Yo estudiaba Sociología En la Universidad Central Y por supuesto Me inscribí Desde el primer Día En el Hospital Universitario Ahí Conocí A Vinicius Vinicius Adames Mi maestro Coral Que también Era alumno Era miembro De ese Orfeón Universitario De los años Fines De los 40 Y comienzos De los 50 Este Y Vinicius Se hizo cargo Del Orfeón A partir De 1954 Yo llegué En el 66 Vinicius Me hizo una prueba Y bueno Yo había sido Tenor De voz Cambiante En el Orfeón Carola Pero en el Orfeón Universitario Fui bajo En realidad bajo Baríton Era mi textura Y tuve la oportunidad De conocer Ya Más en tono Personal Al maestro Esteves Porque él vino A dirigir A dirigir Al Orfeón En la celebración De los 25 Años Que se hizo Se iba a hacer En el 68 Pero se hizo Al final En enero Del 69 El concierto Donde dirigió Antonio Esteves Sus obras Y sus Canciones Y sus Arreglos Corales Dirigió Ebencio Castellanos Que había sido Director del Orfeón También Dirigió Más que todo Las obras De otro Exdirector del Orfeón Que fue el propio Maestro Sol Y al final Con Vinicius Hicimos la misa En Sol En esos 25 Años Yo tuve Bastante Interacción Con Antonio Bueno Él me conoció Como un ávido Coralista Que estaba Todo el tiempo Presente Que me le acercaba Siempre Para escuchar Lo que decía Y bueno Yo creo Que también El hecho De yo ser Un nieto De su Orfeón Universitario Que él fundó Desarrolló Una simpatía De Antonio Hacia mí Con la que Me honró Toda la vida Pero en ese momento Yo era simplemente Un muchacho Coralista Que estaba Empezando a dirigir Coro Porque yo dirigía La coral Del Banco Industrial De Venezuela Y por ahí En esa época Subió La Cerraron La Universidad Central En el año 70 Y bueno Yo me había Obligado A tomar una decisión Bueno Ya yo había Ya yo estaba Dedicado prácticamente A la música Un poco Empíricamente Pero sí Buscando De donde Fuera La información Cantando En coros Este Y Y dirigiendo También Vinicio Me nombró Sub asistente En el Orfeón Universitario Y Bueno Ahí me fui Yo A los Estados Unidos Tuve la oportunidad De que un fundador Del Orfeón Universitario Gustavo Rodríguez Amengual Junto con Vinicio Hicieron todo Lo posible Para que yo Pudiera No había Fundayacucho Donde había Esas oportunidades De hoy en día Entonces con una beca Del Banco Industrial De Venezuela Con mi sueldo De director Y con El centro Simón Bolívar El cual Gustavo Rodríguez Amengual Era el presidente Me pagaron Pues los Las matrículas Y me pude ir Cuatro años A Estados Unidos En la Universidad De Wisconsin Cuando regresé En el 74 Yo Fundé un coro Llamado El Coro de Cámara De Caracas Un excelente Coro Realmente Con bellas voces Gente Muy dedicada A la música Coral Algunos de ellos Habían cantado Conmigo En el orfeón Y Recuerdo Que Antonio Estuvo presente En el primer concierto Que fue En el festival De los 30 años Del orfeón universitario Mira mi Mi relación Con el orfeón Yo llegué En el 74 Y Antonio Me acompañó A hablar Con el rector Rafael José Neri Y le pidió Que 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 Permitiera Que 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 Pudiera yo Ingresar A la dirección De cultura A trabajar ahí Y Gracias a esa gestión De Antonio Yo fui nombrado Subdirector Del orfeón universitario Y jefe Del departamento De música Coral Entonces Pero ya ahí Antonio Ya me veía Ya como Un profesional Porque yo llegué Con una Licenciatura En dirección Una licenciatura En educación Musical Y una maestría En Dirección Coral Entonces Él vio El primer concierto Del coro De cámara De Caracas Y me Felicitó Antonio Era muy Duro Para Felicitar Se no Felicitaba A nadie Excepto Algo Que a él Le conmo Hubo Varias Oportunidades En mi Vida En la que Él me honró Con una Opinión De alguna Interpretación De algo Este Ese Concierto Del coro De cámara Dijo Bueno Puedes Iniciar Una cosa Muy Importante Aquí Otra vez Que Yo dirigí Con el orfeo Universitario La canción De la molinera Y de repente Para mi sorpresa Se subió al escenario Se volteó Y le dijo al público Este carajito Tiene unas espuelas De este tamaño Y es así Y entonces Me dejó así frío Porque Y se volvió a bajar Entonces Esa relación Él Me respetaba Musical Realmente Me tenía aprecio Como persona Y sabía Que yo tenía Una devoción Personal Y profesional Por él Y sobre todo Que él tenía Siempre presente Que yo le decía Tu cantata Criolla Lo que explicaste Que ahora Fue para mí Como un mazo En la cabeza Y me Digamos que Me dio un camino En la vida Por supuesto Siempre que Cantaba O dirigía Obras De Antonio Esteves Yo con el coro De Cámaros Con el coro Con el orfeo Incluso pude Estrenar Mundialmente Una que él Había olvidado Que se llama A través del discreto Claro oscuro Que la estrené En 1975 Siempre estaba Presente La cantata Criolla La cantata Criolla Precisamente En 1977 Tuve esa gran Oportunidad De participar Como coralista Y como Director De uno De los coros Que participó En la versión De la cantata Criolla Del año 1977 En el año 62 No se había Hecho La cantata Criolla Hasta el 77 Y ahí participé Activamente Ayudando Con la dirección De los coros Ayudando Con la coordinación Ayudando Bueno y con mi voz Estaba en los baritos Fui a todos los ensayos Y Antonio Preparó esa cantata Recuerdo que ensayábamos En la sede De Pro Venezuela En la Plaza de Dios Y eso fue Inolvidable En esa oportunidad Los solistas No fueron Teo y Lauro Sino que fueron Julen Alvarado El barítono Y Jesús Sevillano El tenor La primera función Fue en el Eso fue Junio De 1977 La primera La primera Audición Fue en el Teatro de la Ópera De Maracay Dos En el Teatro Municipal de Caracas Una En un gimnasio Cubierto en San Carlos Estado Cogedes Donde se había Parte de la composición De esa obra Cuando Antonio Estuvo Recluido ahí O confinado Durante la dictadura De Pérez Jiménez Y también La hicimos de nuevo En el Aula Magna Ese mismo año Y se sacó Recuerdo Un disco Longplay De esa versión Del Aula Magna Del De el 77 Después la cantata Volvió a dormir Porque siempre El que la dirigía Era Antonio Él la dirigía Y bueno Siendo además Un excelentísimo Director de orquesta Un hombre además Con una oreja Increíble Llegó el año 1983 Cuando Antonio volvió a dirigir La cantata Creo ya esta vez En el Teatro Teresa Carreño Recién inaugurado Ese año En el día En el día del natalizo Del Libertador El 24 de julio Con un programa Que era El concierto Para guitarra Y orquesta De Antonio Lauro Tocado Lirio Díaz Y La cantata Ese fue el programa Se hizo el 25 de julio El 24 de julio Y se repitió El 25 de julio Día de Caracas Aniversario De De la Del estreno De la cantata Que había sido En esa fecha En el 54 En esta Al salir De la segunda Función Yo Como decimos En criollo Le di la cola A Antonio Estevez Para su casa En Minas de Baruta Y de repente Él iba sentado ahí Con mi esposa Norma Estaba en el asiento De atrás Este Me dice Mira carajito Ya yo estoy Muy viejo Para esto La próxima La haces tú Se ponche Me tiró Aquello Que yo me quedé Como paralizado Porque yo dije Bueno Está diciendo Antonio Que la próxima vez Que se haga la cantata Que ella La voy a dirigir Yo Además de un honor Era un gesto De confianza Un gesto De cariño De Antonio Pero sobre todo De confianza Que él sabía Porque él había ido A varios conciertos Míos Y yo estaba muy metido En la dirección De orquesta Estamos hablando Del 83 Y Bueno La próxima Bueno ¿Cuándo sería la próxima? No sabíamos No sabíamos En ese momento Hasta que En el año 1987 Me llamaba Un día Perdón Alfredo Rugele El maestro Alfredo Rugele Mi amigo Compañero Este Y compañero De luchas musicales Alfredo Rugele Me dice Mira Felipe Nosotros Invitamos Al maestro Esteves A dirigir La cantata Creolla Pero él Nos dio Perdón Alfredo Era el director Titular De la orquesta Sinfónica Municipal De Caracas Entonces En esa oportunidad Bueno Me dice No Lo invitamos Pero él Dice Que no Que él No va A dirigir Y nos Dijo Inviten A Felipe Que él Lo va a Hacer Muy bien Eso fue lo que Me dijo Alfredo Rugele Entonces Bueno Me cayó Ese yunque Encima En la cabeza Eso fue Diría Yo diría Que enero De 1987 Entonces Junto Con la Fundación Orfón Universitario Juntamos Los coros De la fundación Que era la Coral Vinicio Dames Que yo dirigía En ese momento La Coral Seamora Guerra Invitamos Al coro Polifónico Que dirigía Este Como se llama La directora La famosa Directora Excelente Persona Gran amigo Y El Orfeo Universitario De la Universidad Simón Bolívar Que dirigía El maestro Alberto Grau Bueno Y gustamos Un coro Muy bueno Un coro Bastante bueno Y empezamos A trabajar Ya En ese mes De enero La cantata Criolla Y Antonio Estuvo presente Desde el primer Día De los ensayos De coro Estuvo presente Sentado ahí a mi lado Así que todo lo que yo hacía Era visto por él Y cualquier cosa La decía Y para mi sorpresa Porque Antonio No perdonaba una Era muy cuidadoso Del detalle De todo eso Y él Lo que Lo que me di cuenta Era que Su presencia En los ensayos Él le hacía Algunas indicaciones Y a veces Y a veces Me interrumpía A veces Me hacía Alguna indicación Mira Los tenores Están cantando Sol sostenido Y el sol natural Y cualquier cosa Que sucediera En ese momento Pero fue Muy respetuoso Antonio Era capaz De irrumpir En determinado momento Y decir las cosas Porque no tenía pelos En la lengua Para nadie Y entonces Incluso Hay una Una anécdota En la que un día Me interrumpe En un momento En que estaba Todo emotivo En noche De fiero chubasco Y estaba cantando El coro magnífico Y me pega Un grito Feliz Y entonces Yo me le acerco Asustado A ver Que pasó Que fue lo que Sería Lo que hice Entonces Dice Porque Estábamos en el escenario Él y yo Con Cheo Baiman Que era el pianista Y entonces El coro Estaba en la En los asientos Del auditorium De ingeniería Decía Mira Quiere esa mujer Que tan bonita Que entró ahí Entonces imagínate Tú me llama Para Interrumpe el ensayo Para decirme Que quien era Esa nueva muchacha Que venía entrando Una miembro del coro Una soprano Muy bonita Muy atractiva Entonces preguntaba Que quien era Esas eran las cosas De Antonio Esas Era algo Increíble Y yo lo llegué A conocer Y disfrutar De como dije De su confianza Él murió Al año siguiente Él pudo oír La La Cantata creída Del 87 En el Teresa Guerreño Y luego En el Magna Que también Fue muy buena En marzo Del 87 En julio Del 87 La hice De nuevo Con la orquesta Sinfónica Simón Bolívar Con Rinaldo Sintiago Y Juan Tomás Martínez En la De marzo Del 87 Los solistas Fueron Iduer Álvarez Que fue su primera Cantata Que lleva 160 Algo así Y Juan Tomás Martínez Que era un nieto Musical Un nieto Desde muchos Puntos de vista Porque era el hijo De Juan Martínez Herrera El fundador De los Carora Presidente De la Casa De la Cultura De Carora Por tanto Así que De ahí Pues ya yo tuve Como que dicen Antonio me entregó El testigo De la cantata Criolla Y Pudimos Pude Bueno ya Comenzar yo Cada vez que se hacía Una cantata Criolla Me llamaban Yo la he hecho Con diferentes Solistas Yo creo que La he dirigido Algo así como Treinta y pico Treinta y cuatro veces No tengo el número Claro pero por ahí Debe andar Incluso la dirigí En el exterior La dirigí Con la Orquesta Sinfónica Nacional De Colombia Con los solistas Cristo Basilaco Y Juan Tomás Martínez Ha sido una obra Que me ha acompañado Toda la vida Que me emociona Y me gusta muchísimo Hay otra También Perdón Si me olvidó La dirigí En la Sorbona Y en la Unesco Con la Orquesta En una gira De la Sinfónica Simón Bolívar En el año De 1995 En una gira De la Simón Bolívar Con coros venezolanos Y el coro Y el coro De Lyon En Francia Esa Bueno Una obra Que me ha acompañado La última vez Que la hice Por ahora Fue El año pasado En Barquisimeto Una estupenda Versión Que se hizo Se preparó Con coros De Barquisimeto Y de Carora Y con la Orquesta Sinfónica Vicente Emilio Sojo Del Conservatorio De ese mismo nombre Que pertenece A la Gobernación Ahora La hicimos En el Teatro Juárez Y por ahora Sigo esperando Creo que se va a hacer Próximamente Voy a tener Otra oportunidad De dirigirla Aquí en mi país Es una obra Que yo adoro Y que Significa mucho Y para mí Yo coincido En esto Con Algunos Directores Que la han conocido Y que no sabían Que existía Es Una obra Magna Es una obra Trascendental En la literatura Sinfónico-Coral Latinoamericana Y mundial Yo estuve presente Porque yo Estuve con el Como miembro del coro De la gira Que hizo De otra gira Que hizo La Simón Bolívar En el año 89 Con el maestro Eduardo Mata Y la cantamos En el Concert Gebaut De Amsterdam En La Haya Y en el Festival Hall De Londres Y la Y tengo Yo tengo Guardo El recorte De algunas Críticas Incluso había Una que decía Que esa era La obra Con la que han Debido comenzar Los proms De Del Royal Albert Hall De Londres Y En lugar De Edipo Rey Que era como Muy fría Muy gélida Muy intelectual Que la obra Que merecía Haber Comenzado De esos proms Había sido La cantata Que hoy Es trascendental Es un Enfrentamiento O sea Yo He tenido Como una Cruzada En los Últimos Años En regresar A la Versión Original Es decir A lo que Escribió El maestro Antonio Esteves Respetando Toda su Orquestación Respetando Por ejemplo El toque De las maracas Que él Escribió Respetando El No hacer Modificaciones A lo que Escribió Antonio Porque él Sabía escribir Muy bien Para el Coro Entonces ¿Por qué Le voy A modificar Yo Al Coro De la Cantata Que hoy Le voy A modificar Algún Ritmo O Agregar Notas Una octava Arriba Al final Por ejemplo Antonio Era muy Cuidadoso Era muy Exigente Con sus obras Y una vez Se subió Al teatro Municipal Al escenario La gente Creía que Estaba Felicitando A un Director Famoso Belga Que estaba Dirigiendo El concierto Para orquesta De él Y lo que Estaba Regañándolo Porque le había Hecho unos Cambios Y le dijo Que no se Metiera Con su Obra Que si La iba a Seguir Dirigiendo Así Que no La dirigiera Más Así Era Con esa Experiencia De vida He tenido Una gran Felicidad De haber De que De que Fuese yo En determinado Momento La persona A quien Le dijo Mira Yo confío En lo que Tú vas A hacer Con la Cantata Échale Pichón Y está Gracias a Dios Existe La grabación El video Que está En YouTube De esa Ocasión En la que Yo dirigí Esa cantata Y les puedo Decir Que yo Estaba Muy Pero muy Asustado Sobre todo No solamente Por la Yo había dirigido Obras sinfónicos Corales Importantes Y ya tenía Cierta experiencia Pero para mí Dirigir La cantata Criolla Teniendo A Antonio Esteves Sentado En el escenario Habiendo Él asistido A los ensayos En el coro Y algunos De la orquesta Hasta que un día En el segundo ensayo De la orquesta Me dijo No, esto está saliendo Bien No vemos En el concierto Échale Pichón Entonces Bueno Esa muestra De confianza Fue para mí Como una bendición Celestial Ese gigante De una persona Que significó Tanto para mí Para mí En mi vida En mi carrera Y en mi vida Este El De quien aprendí Tantas cosas Me hubiera dado Esa oportunidad Y está también Un video Después de esas Intervenciones Del 87 Del programa Eso está en YouTube También En el programa Clásicos Dominicales De RCTV En la que Isabel Palazzo Le pregunta Maestro ¿Qué le parece? Como lo ha hecho Felipe Entonces se hizo Así con el bastón No, no, no Felipe Lo ha hecho muy bien Porque eso es duro Esa obra es muy dura Es muy difícil Bueno Como hablaba él Y entonces lo dijo En público Y ahí está Y ahí está su imagen Y el sonido Y ahí está lo que él dice Él estaba satisfecho Con lo que yo había hecho Y sobre todo Con la manera respetuosa Con la que yo Siempre interpreto Esa obra Yo, como digo Tengo una cruzada De hacer las cosas Como la dijo Antonio De que las arpas Estén donde tiene que estar De que el piano Estén donde tiene que estar Y de que se haga Lo que él escribió En esa partitura Tan valiosa Y tan trascendental En la música Latinoamericana Federico Ruiz Compositor Mi especialidad En realidad Es la composición Sin embargo Por varios años Fui jefe Del taller De ediciones musicales Del Instituto Latinoamericano De investigaciones Y estudios musicales Vicente Emilio Sojo Que dirigía Para ese entonces Los años 80 Del maestro José Vicente Torres Ahí editamos Varias obras Venezolanas Importantes Yo puedo mencionar El Tupac Amaru De Alfredo del Mónaco La Margariteña Del maestro Inocente Carreño Y especialmente La Cantata Criolla De Antonio Esteves Con la Cantata Criolla Pasó una cosa Muy curiosa Porque es que El maestro Esteves En su perfeccionismo Él era siempre Normalmente Quien dirigía La obra Entonces Cada vez que se Iba a hacer La obra Él hacía Modificaciones Para mejorarla Según su criterio Y esas Modificaciones Se guardaban Por una parte En su memoria Y por otra En la En la partichela Que llamamos nosotros En la En el material Individual Que recibe Cada músico Que tiene cada músico En su atril La primera flauta Tiene solamente Lo que le Corresponde Tocar A su persona Entonces Con el correr De los años Todas las Modificaciones Que el maestro Hizo Estaban en el material De ejecución De la orquesta Pero no había Una partitura Del director De orquesta Confiable Que tuviese Todas esas Modificaciones Porque esas Las tenía El maestro En su memoria Eso Complicó Las cosas Vamos a decirlo Así Porque cuando Quisimos editar La obra No había Una partitura De director De donde Para tomarla Como referencia Entonces hubo Que hacer Un trabajo Extremadamente Laborioso Pero se hizo Que fue Reconstruir La obra A partir Del material De ejecución O sea El proceso Inverso A como normalmente A como normalmente Se hacen Eso llevó Un tiempo Considerable El maestro Estaba todavía En plenitud De condiciones Para Para dar Su visto Bueno El trabajo Que estábamos Haciendo Sin embargo El trabajo Tomó Un poco Más de tres años En aquella época Comienzos De los ochenta Todavía no Trabajábamos Con los Programas De computadora Que usamos Ahora Entonces Era un trabajo Muy artesanal Usábamos Caracteres Transferibles Para esa época Las líneas Del pentagrama Había que trazarlas Con plumillas Una por una Era Y estos muchachos Que trabajaron Conmigo Que era un equipo De unas dieciocho Personas Era Llegaron A tener Una experiencia Realmente Muy Muy grande Eran muy hábiles Porque lo que ahora Resuelven Las computadoras En esa época Tenía que resolverlo Ellos Y sacar Sus cuentas Y bueno La partitura Está allí Como muestra De ese trabajo Extraordinario Que ellos Que ellos Hicieron Hoy en día Esos muchachos Porque eran todos Muy jóvenes Son unos señores Respetables Ya algunos Yo creo que es Exagenario Porque de eso Hace para el momento De De yo estar Conversando aquí Creo que son Treinta y seis años Que han transcurrido Y bueno El maestro Estuvo con nosotros Cerca de tres años Nos estuvimos Viendo las caras Todos los días De lunes a viernes Yo En aquella época Lo fui a buscar Muchas veces A su casa Tuvimos mucha Cercanía En ese En ese tiempo Revisamos La obra Nota por nota Signo por signo Se hicieron Todas las correcciones Posibles Hasta tener Una partitura Realmente confiable Y yo tengo Por allí Mi ejemplar Dedicado Dedicado por el maestro Yo tenía Conciencia De que si no Se hacía Ese trabajo Iba a ser Extremadamente difícil Que pudiese La obra Tener La proyección Que ha tenido Gracias a esa partitura Porque al no Haber una partitura Del director Confiable Era muy difícil Que alguien Se Se atreviera A tomar Sobre sus hombros Semejante tarea Y yo estaba Consciente Por una parte De la importancia De esta obra Y por la otra De que la salud Del maestro En cualquier momento Podría Interrumpir El trabajo De una manera Definitiva Efectivamente Así fue Con la fortuna Que tuvimos Que apenas Terminamos La edición De la cantata Y su publicación Ya la vista Empezó a fallarle Y yo como Siempre Me sentí Muy ligado A él En lo Artístico Yo le escribí Una obra Que le dediqué Y poco después De la edición La obra se llama Oígale la voz perdida Y está basada En un En un poema También De Alberto Herbelo Torrealba El mismo autor Del poema De la cantata Criolla Y el Maestro Esteve En aquel momento Era el director De la escuela Superior de música José Ángel Lama Y a manera De homenaje Le llevé la obra Para obsequiársela Y Él prácticamente No la pudo recibir Porque ya Sus ojos No daban Para Para poder leer La partitura Y no pudo Enterarse De que era Lo que Lo que yo había escrito Con elementos Con algunos elementos De su propio De su propio Lenguaje musical Tampoco tuvo vida Para escucharla Porque su sobrino El maestro Raúl Delgado Esteves La Estrenó Al año siguiente Con el orfión Universitario Pero ya Él no estaba En este plano Para Bueno Para escuchar La obra Y para Y para Hacerme llegar Su comentario Que Esperaría yo Que fuese Que fuese Favorable Esta obra Se ha presentado En muchos lugares Del mundo En esta Para esta fecha Y me da Una satisfacción Muy Realmente Muy grande El saber Que esto Se pudo Hacer Gracias al Esfuerzo De estos Muchachos Y A que yo Tuve La Vamos a decir La conciencia De la importancia Y pude apurarlos Hasta donde se puede Porque ese es un trabajo Que no se puede hacer A la carrera Un trabajo Muy laborioso Muy meticuloso Y Afortunadamente Pudimos Hacerlo El maestro Esteves Es una de las grandes figuras De todos los tiempos De la música En Venezuela Y yo me Me reconozco Como un Eslabón más De esa cadena De hecho No solamente Esa obra Sino En algún otro momento Y en alguna otra obra Tomé elementos De su música Para No para copiarme Por supuesto Sino para Expresar Públicamente Y a través De mi música La pertenencia Que yo Considero Tener En esa En esa cadena Uno de cuyos Eslabones Principales Es el maestro Esteves Yo escribí una pieza Para el piano Que se llama Encuentro de Antonio Y Florentino Antonio Esteves Y Florentino El personaje De la cantante El que cantó Con el diablo Y en mi concierto De trompeta Hacia el final Utilizo una cita textual De una de sus canciones Infantiles Una que se llama El pilón Y en mi ópera Los martirios de Colón En el momento En que En que van a lanzar A Colón Por la borda Uso yo Un fragmento De la cantante Creo ya Muy cortico Pero es como Un homenaje A él En la parte Donde En la cantante Dice Mala sombra Del espanto Cruza por el terraple No muy bien cantada Por mí Por cierto Pero bueno En líneas generales Y en resumen Tengo realmente Una gran satisfacción De haber podido Estar al frente De ese equipo De jóvenes Que con mucho Con mucho fervor Y con mucho entusiasmo Se tomó el trabajo De Vamos a decir De reconstrucción De esa obra Afortunadamente El maestro Estaba con nosotros Y Él tenía fama De ser muy bravo De discutir Con nosotros Realmente no fue así La relación fue muy cordial Inclusive Cuando hubo tiempo Él Nos hacía unas charlas Especialmente Al grupo Apartábamos Un cierto tiempo Cada día Para que él Nos hablara De música De manera que Fue un Un Período Realmente Muy Enriquecedor Aquellos tres años Que culminaron En 1987 Que fue el año De su publicación Un año antes Del fallecimiento Del maestro Yo recuerdo Que la primera vez Que yo asistí A un concierto sinfónico De la orquesta Sinfónica Venezuela Me llevó Mi papá Yo era un niñito Yo tendría unos 10 No tenía más de 11 años Y fue Mi papá Me llevó Al teatro municipal Y era el maestro Antonio Antonio Estevez Quien dirigía la orquesta Me llamó la atención Que él Mientras dirigía Él Solfeaba Porque yo prácticamente Quedábamos cerca De la primera fila Estábamos muy cerquita Del director Y casi que prácticamente Uno lo oía Solfear Y me llamó la atención Que él pudiese Solfear Mientras Mientras dirigía Yo le agradezco A la vida La oportunidad Que me dio De trabajar En la edición De esta obra Que Cuya Presencia Ha permitido Que se haya podido Ejecutar En numerosos escenarios En numerosos países Del mundo Es una manera También de uno Extender su Su trabajo Yo no soy editor Yo soy compositor Pero Bueno Son satisfacciones Muy grandes Que se tienen Y que uno Cuando Cuando uno es niño Y lo que está Es ilusionado Porque le gusta la música Y después Porque quiere ser Compositor Yo nunca me imaginé Que iba a participar En algo tan importante Como la preservación Para la posteridad De esta obra Tan fundamental En la literatura musical No solamente venezolana Sino americana Y mundial Oro De la barrosa Del alcor No cae Del frío A la bella Pero señores Que ya floren Y no es mío Que ya floren olmuş Y no es mío Y no es mío